¡Aaah! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás limpiendo tu carro? Limpia tu carro, así como tu papá limpia tu carro ¿Estás preparando? Sí, bueno, yo le voy a hacer el carro Si tu padre te tiene enterrada, ¿qué es lo que hiciste? No entiendo ¡Aaah! ¡Sí! Espérate, espérate, edita el canso, edita el canso, vamos ¡Aaah! Aquí te he informado ¿De que te he pegado? A cardiábamos Tus detalles '